muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos chicos una vez más a este resumen de noticias vamos a hablar hoy específicamente de algunos spoiler que han salido durante este fin de semana y además de un par de cositas que nos dejamos en el tintero así que bueno pues voy a dividirlo fácilmente el vídeo en dos partes primero lo que es de dominio público y después lo que son spoiler o cosas no corroboradas cien por cien por sí así que sin más empezamos por la parte pública empezamos bueno por estas imágenes de estos mapas de alturas que se han sido mejorados esta es la segunda parte ya que la última vez nos enseñaron también algunas de ellas no me voy a entretener mucho aquí porque bueno no dejan de ser imágenes de terreno pero bueno podemos ver algunas mejoras o podemos ver algunas de las de la enorme calidad no que están alcanzando pero bueno sin darle muchas vueltas de hecho si estáis muy interesados en verlas detenidamente bueno podéis entrar en nuestro discord y ahí las encontraréis por otra parte vamos a ver qué es lo que ellos dicen que ha pasado interesante en este road del road map de esta semana y es notar cambios notables pues pues cero no hay cambios notables pues vaya aunque eso sí si echamos este vistazo a esta infografía que suele hacer el ciudadano odiseos 1992 bueno pues podemos ver que el parche 3.10 es el siguiente ha aumentado un 2 por ciento de manera global y en general bueno pues nubavats gilimex han recibido mejoras el hat que sigue siendo re trabajado así como los mapas de altura han subido y ha bajado un poco otra vez arrastrar cuerpos se les está complicando y por último pero no menos importante esta imagen de este arma nueva de nuevo tipo de tipo rayo que están desarrollando que la verdad es que tiene ese aspecto como como un poco drake no con todos los cables y las cosas para ir sueltas pero la verdad es que es amenazante y molón a la vez bueno veremos a ver cómo en qué resulta esto pero tiene muy buena pinta bien alerta porque voy a empezar a hablar de lo que son los nuevos spoilers las nuevas cosas si no queréis enteraros de cosas que están a punto de entrar y que no son oficiales todavía bueno pues es el momento de cortar si no pues bueno pues seguís adelante y os informáis de lo que se comenta está todo relacionado con esta semana de invictus que empieza este mismo viernes el día 22 así que bueno pues la verdad es que cosas muy 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 molonas y venga vamos vamos a empezar ya del tirón empezamos enseñando cómo va a ser ese centro de convenciones que bueno al que tenemos que ir en arcor en área 18 no os preocupéis porque yo os enseñaré un vídeo de cómo se llega desde dónde se sale etcétera en cualquier caso es exactamente igual que el de año pasado o sea es él es la zona de eventos no donde entraríamos por aquí o se bajaría al piso que estuviera habilitado la zona sencillamente ha cambiado lo que es la decoración y pero la forma de llegar etcétera es exactamente la misma podemos comprar camisetas podemos comprar gorras y aquí tenemos una de las primeras cosas de los pequeños spoiler que se esperan y es que efectivamente podemos ver esas dos idris y esa enorme javelin bien pues se rumorea que van a estar in game probablemente no tengan interior no pero van a estar esa javelin y esas dos idris así como un montón de f8 lightning estarán dentro del juego para que las podamos ver y flipemos en colores porque la verdad es que tiene que ser un espectáculo bueno aquí como algo aparte podéis ver esta gente decoración muy representativa no de lo que es la uve y los soldados en los que bueno tienen esa cadena de un humana para ayudarnos a la humanidad de todos unos a otros así que hago la acción me pongo recto delante de ellos como método símbolo de respeto una mera parte de eso sigamos con lo que con lo que estábamos hablando hay una zona una especie de puerto espacial especial para las naves capitales que está en órbita ahora lo enseñaré y se entiende o se espera que las naves las naves capitales así como los f8 lightning hagan una serie de recorridos el primero sería bueno pues bajar quizás soltar algunos fuegos artificiales andar por la atmósfera etcétera y volver a subir y volver a quedarse y eso se repetiría cada equis tiempo esto es lo que se habla la verdad es que va a ser o espero que sea algo espectacular la verdad eso sí que es verdad que dentro del juego sería algo nunca visto no y por ejemplo tenemos algunas imágenes de la f8 lightning que es que se supone que es el caza definitivo que por cierto ya han confirmado que no va a estar a la venta en este evento lo cual pues es de esperar o sea ya era de esperar pero bueno por lo menos nos deja tranquilos bueno para lo que es subir a la estación espacial y ver eso que acabamos de comentar lo único que hay que hacer es coger tu nave veis que estamos aquí en área 18 bueno justo y área 17 al lado total apuntáis hacia arriba y está lo que es la estación espacial de la zona no la típica de aquí pues lo único que tenéis que hacer es coger y saltar para allá una vez que estés en la estación bueno pues como podéis comprobar he tenido mala suerte de que está a oscuras porque el sol está al otro lado pero no pasa nada básicamente es una estación en como siempre pero os podéis fijar de que hay un pequeño una pequeña conexión diferente al resto de las estaciones ya todo aquello que hayamos visto hasta ahora y nos lleva nada más y nada menos que a ese nuevo esa nueva zona de atraque no para las naves capitales las cual la cual está compuesto por tres en tres muelles por estilo de alguna manera no en los que entrarían las naves voy a intentar acercarme y enseñaros un poco pero teniendo en cuenta la falta de iluminación y la falta de bueno de perspectiva creo que voy a enseñar ahora unas imágenes que no son mías que están rulando por internet pero que se aprecia mejor veis por ejemplo ahí podemos ver esas pequeñas lucecitas no que marcan lo que es la entrada y o la salida de la nave y dónde están esas marcas si me pongo estoy intentando buscar una un contrapunto con la luz reflejada por el planeta para que se vea mejor la estructura pero se me cortó el vídeo por la cara así que paso a las imágenes bueno aquí podéis ver con un poquito mejor de iluminación y diferentes perspectivas esta nueva zona o esta nueva estación no de atraque para las naves capitales sobre todo haciendo hincapié en esta imagen que es aquí en teoría donde atracarían la yavelin no las idris parece que es pequeño pero no lo es no es nada pequeño cuando estuve dándome una vuelta por aquí con la carrac la verdad es que se notaba la diferencia de tamaño o sea que es que eso es bastante grande como como para albergar idris y javelins o sea os podéis hacer una idea bien pues aparte de todo esto pasamos ahora a hablar algunas cosas que han hecho son leaks no que son esas fugas de información y cosas por ejemplo hay gente que se dedica a estas builds que había en la ptu que la que de prueba y han empezado a sacar información de ahí y de esa información han sacado lo siguiente como sabéis dentro de esta celebración del invictus va a haber una especie de prology de proyector de holoproyector 3d en el que se van a ver algunas de las cosas en las que técnicamente si está trabajando es decir todo lo que veríamos en esas en eso en ese holoproyector es algo que está en desarrollo pero eso es algo que debería de ser una sorpresa así que pues pues eso pues sería sorpresa pero nos hemos enterado de una serie de cosas por ejemplo empezamos por la rs y constellation taurus por fin estaría en desarrollo y tendríamos aquí las primeras imágenes como sabéis la taurus es la nave especializada en el transporte teniendo el doble de lo normal así que es una nave muy esperada para bueno por todos los jugadores de la misma manera también se supone que estarían trabajando en la drake interplanetary bull tour aunque de ésta no tenemos imagen ingame no de ese 3d pero bueno se supone que están trabajando en ella y ya sabéis que esta nave es la que entraría con la mecánica de salvage no de recoger piezas de otras naves seguimos con la redimer esa nave que uno que tiene un montón de historia detrás porque ya sabéis que fue parada después cancelada después vuelta a poner en marcha después no encajaba con aegis y después bueno un montón de cosas podemos ver que esa rework es real ya que la nave se ha puesto un poquito más más gordita correspondiéndose bastante a a los estándares actuales ya que bueno la original era bastante bastante poco realista además de esto su cola también ha sufrido algunos cambios y bueno pues la verdad es que en general está bastante bien vamos veamos a ver en qué acaba es también la esperadísima polaris que es esa cañonera de misiles y también puede tener un pequeño hangar la verdad es que es una nave muy esperada y realmente peligrosa le hace falta bueno sería ese paso intermedio de las naves de guerra que se quedan justo antes de una nave capital o sea que es una nave que yo creo que podría ser bastante interesante para organizaciones pequeñas y para hacer bastante daño en ciertas zonas la verdad es que y además bueno pues tiene su propio hangar es una nave muy esperada siguiente vehículo pasamos a hablar del nova tonk ese tanque bueno pues sería el primer vehículo pesado que encontraríamos dentro de star citizen bueno pues lo podéis ver no es nada más y nada menos que un tanque además su tamaño engaña parece que es relativamente pequeño pero no es bastante grande así que bueno pues están preparados todos aquellos que os guste ir por tierra para ir recibiendo cañonazos o al revés pero claro os preguntaréis cómo llegamos cómo llevamos eso alguna parte bueno pues con esta preciosa hércules de crusader que ya hemos visto ya os he enseñado varias de sus mejoras tanto por bueno sobre todo por instagram y la verdad es que va viento en popa y además no es la única crusader que está en proceso pasamos a la corsair de drake está la corsair que es esta nave de de exploración versión drake que ya sabéis que bueno pues es la verdad es que tiene tiene su rollo es una nave asimétrica está bastante bien armada en comparación con otras naves de exploración no es la mejor nave de exploración como ya sabéis es drake drake prima las armas por encima de la seguridad pero la verdad es que promete ser una nave bastante potente y bastante vista dentro del universo es una nave que ha levantado muchas pasiones así que muy probablemente la gente estaré muy contenta por por bueno por verla in game a mí la verdad es que sin tenerla ni nada la verdad es que me llama bastante la atención así que no sé está bien que estén trabajando en ella pasamos a la siguiente nave la aegis nautilus de esta tampoco tenemos imagen 3d pero bueno sabemos cuál es evidentemente es esta nave dedicada a poner minas y que supuestamente hace muy bien su trabajo además de retirar las minas de otros para proteger lugares etcétera la verdad es que me parece sorprendente que estén haciendo tantas naves así que bueno pues bien 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 esta es una nave que no sé si es tan esperada hay mucha gente que la tiene pero no creo que sea tan esperada dentro del juego o por la gente pero ahí está y como novedad tenemos este rover de origin quizás llamado origin rover comet o cometa no una cosa así bueno ya sabéis que origin siempre trata el lujo y trata la calidad de sus productos por encima de casi cualquier otra cosa aunque por supuesto son tan fiables como cualquier otro y son tan buenos como cualquier otro pero aquí tendríamos su rover que está armado tiene una aparente buena visibilidad y unas ruedas blindadas así que bueno pues habrá que ver que es capaz de darnos y si esta novedad bueno pues cuánto cuesta cómo sale y si merece la pena y me vais a permitir el lujo de dejar para el final mi favorita la mercury star runner la cual también ha sufrido una actualización que ha hecho el peso probablemente porque esta nave que originalmente tenía algunos conductos para esconder a una serie de cosas e incluso personas bueno pues probablemente haya sido una pesadilla diseñarlo y hayan tenido que añadir un segundo piso al completo de ahí esa barrigota que le ha salido en cualquier caso también podemos observar por ejemplo las torretas por fin tienen un ángulo de visión correcto es que el diseño original no podían apuntar hacia adelante ahora al parecer sí y en cuanto a lo demás parece que la nave sigue bastante bueno no no mentira el motor principal central ha sido erradicado entre esos dos motores que podéis ver en pantalla debería haber un motor central principal más pero no está también es verdad que la puerta que podemos ver que es bastante grande incluso yo diría que cabría algún vehículo antiguamente iba a ser una puertecita chiquitita así que bueno global pues parece que sale más ganando que perdiendo hay que tener en cuenta que su promesa era que la nave va a ser más rápida que dentro de su característica o sea si hay alguna nave con el mismo peso y el mismo tamaño que ésta pues ésta debería de ser más rápida así que esa es la promesa original ellos verán cómo se lo haga cómo se las arreglan en cuanto al diseño a mí me sigue gustando me sigue pareciendo una nave muy atractiva también de el diseño de crusader que siempre es un diseño muy limpio pero sin llegar a la pijería de origen es un diseño sencillamente limpio y funcional así que la verdad es que le la espero con muchas ganas y bueno pues habrá que verla después en game claro porque a lo mejor no merece la pena y por último ya si con esto terminamos hablamos de citers of war bueno pues citers of war ha tenido una prueba con los evocati es durante este fin de semana y la sensación general ha sido bastante regular por regla general dicen bueno pues que como era de esperar las naves están bastante desbalanceadas y hacen bueno pues demasiado daño y son un factor muy importante dentro de lo que es toda la misión por otra parte por ejemplo la valkyrie que se usa para pasar de una fase a otra esa de tierra a la estación espacial normalmente la maneja una y a que se dedica a hacer estos viajes pero si no hay alguien dedicado en las torretas la verdad es que suele ser bastante frustrante porque bueno hay mucha diferencia a la hora de perder directamente porque te la destruyen uno de los grandes problemas sigue siendo la de sincronización y es que las animaciones a veces pues funcionan mal y eso provoca problemas en el juego esto tiene una relación directa también con que el juego tiene un problema para detectar en qué red de físicas te encuentras de manera que es muy fácil que tu personaje de repente no esté en la nave en la que estabas o te subas en un vehículo y de repente no estabas o hay gente que de repente es invencible porque tú la ves ahí pero en realidad no está ahí y bueno problemas de ese tipo en definitiva se van a poner a arreglar cosas y probablemente no haya otra prueba hasta después de la semana de free fly así que falta bastante para todo y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo espero que estéis al menos la mitad de y peados que yo porque yo estoy muy peado sobre todo con la mercury e incluso con la redimer la redimer me ha llamado bastante la atención pero bueno ya sabéis muchas muchas naves muy interesante sí que es verdad que todo el mundo sabe antes de que me lo digáis todos sabemos que este juego necesita mecánicas y que funcione mejor pero bueno mientras tanto pues se vean las naves no me voy a quejar pues nada chicos ya sabéis si os ha gustado pues un like un comentario me decís qué pensáis y nos vemos dentro de muy poquito en esta semana algún vídeo y os voy a dejar caer una cosa a lo mejor hacemos un directo este fin de semana así que están muy 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 atentos porque bueno pues un directillo así que quizás no no viene mal de vez en cuando vamos a enseñar quizás la todo todo lo que es la zona todo lo que se puede visitar y no se es una idea ahí se queda pues está chicos se despide el ciudadano nubis y nos vemos en el universo chao no no